¡Vamos! Segundo servicio Se va muy lejos Rafa Sí, vaya resto Te puedo creer ¡Oh, increíble! No me lo creo No me lo creo la que has sacado de verlo Y la que has metido Rafa ahí Galáctico, otro planeta Llega en carrera Y con el revés Apoya la raqueta en la Tierra Salva dos de set al resto Nadal Le queda otra Berlock Pero ahora saca Rafa Andújar Andújar, sí Que juega luego dobles Con Marach de pareja ¿Ha vuelto esa fin? No Uy, qué dejada de resto No me lo puedo creer, globo Era La piciada La piciada Creo que señala para arriba Seis iguales Lo que ha tirado el resto Por favor Lo que ha tirado el resto Ha sido increíble Seis iguales Ya tuvo uno Al resto Y aquí llega otro Es muy fuerte lo que estoy pensando Pero muy fuerte No sé si decirlo ahora o esperar A la línea por fuera Madre mía ¿Qué es esto, por favor? Vuelve todo Todo vuelve solo Se puede estar viendo mejor tenis Siete iguales A esa ya le pilla Ahí ya le pilló Rafa Rafa, mucho Rafa Ahí ya le pilló Ocho, siete Nadal Llega todo aquí A verlo Tremendo Antes de que el corte Es inhumano